Y que pasa, te hablaría bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrera con el Real Madrid Vamos a seguir y con esta temporada que estamos encaminándola realmente bien Vamos a tener hoy tres partidos en el mes de diciembre, probablemente cuatro Bueno, es que no sé, esto de la Supercopa me sigue dejando un poco desubicado Tenemos Rayo Vallecano y Sevilla en Liga, eso seguro Y luego vamos a enfrentarnos a la Real en las seis finales de la Copa Y no sé qué, no sé, si llegamos a la final, habrá final pero no sé cuándo Es que no sé qué hacer a la Supercopa aquí, todavía no sé qué hacer a la Supercopa aquí Si hay final, supongo que será en enero Hostia, vaya suerte, vaya suerte, buen sorteito de Copa tú, nos ha tocado el Atlético de Madrid, en serio Joder, el Atlético de Madrid y fuera de casa en la Copa, toma ya Qué bien, vamos a tener una Copa fácil y sencilla Bueno, como digo, la Supercopa, no sé qué va a pasar con eso Jugaremos la serie en final, intentaremos ganarla y ya veremos dónde nos planta la final Y además, evidentemente, vamos a llegar al mercado de enero Y vamos a tener que hacer renovaciones, porque hay varios jugadores que acaban contrato Aquí los tenemos, Carvajal, Fernan Mundí, Luka Modric, Lucas Vázquez y Jesús Vallejo Renovaciones claras hay dos, el resto, el resto tendrán que esperar Vamos a comenzar contra el Rayo Vallecano Aquí está en la mitad de la tabla, a ver, ¿qué pasa? ¿Podrá Soveni hacer el frente al bloque? Sí, sí, Soveni es un bicho, es un bicho Eh, otra vez que Soveni, que sí, sí Soveni va a parar aquí a quien sea, James Rodríguez Hostia, es verdad, está James en el Rayo ¿Jugará? Sí, no, supongo que sí Soveni todo campista, sí, todas las preguntas de Soveni, venga, sí, sí, sí Soveni está a tope, tío, sí, Soveni es muy bueno Pero probablemente va a jugar de central, eh No va a jugar en el medio Sabemos que está lesionado Rudiger Le queda para un tiempo Y aquí el cambio es este El cambio es Kamavinga al medio Y Soveni es central Vale, Courtois no lo veo a tope Esto de hacer rotaciones en el portero es algo que no suelo hacer mucho Pero, eh, teniendo en cuenta que este año Lurin sí tiene buen potencial Vamos a apostar por él, hay que darle algunos partidos No va a ser titular siempre, ¿no? Pero, vaya, algunos partidos sueltos, ahora Courtois no está a tope Pues venga, pues que juegue, que juegue Lurin un rato, ¿no? Vale, algo más para este partido contra el Rayo Podríamos cambiar, pues no sé ¿Quién podría descansar? Podría descansar Vini Podría descansar Vini Podría descansar Vini Vamos a poner a Arda Voy a poner a Arda por la derecha Con Jude, Rodrigo, Kylian, Valeverde, Kamavinga Venga, yo creo que así vamos bastante bien, eh Es que no hay muchos más cambios que hacer Hendrik, si acaso Luego Modric Frank, podría jugar Frank Podría jugar Frank Venga, yo creo que así está muy bien, ¿no? Hemos hecho unos cuantos cambios No he mirado aquí el tema de los roles Sobre todo por Guler Que no va a jugar de extremo interior Va a jugar de organizador abierto El resto sí se queda algo que tiene Vale, pues nada, chicos Partido contra el Rayo Vallecano en casa No, no es en casa Es el visitante Vale, pues nada Contra el Rayo Vallecano de visitantes en Vallecas Vamos a esta jornada de liga Segundo del partido Véramos 1-4 Al Rayo Vallecano Hemos encajado gol, eh Cosa que hacemos poco Pero sí Nos ha metido un gol el Rayo En una buena jugada, la verdad Una de las pocas que han llegado No quería ver esto Pero bueno, es un tri de MAP Para variar, ¿no? Lo de este tío es que es una locura Es que va a marcar 50 goles Sin exagerar, eh Vamos a ver A ver, a ver, a ver Por dónde empezamos Por este gol de Kirián y MAP Minuto 6 de partido Iniciaba esta jugada de Frank García MAP arrancaba Se metía entre centrales Con pierna izquierda Conseguía marcar el primero Luego el Rayo iba a tener una ocasión No sé qué ocasión es esta Wow, no era mala, no era mala, eh Este disparado de embarazo Es verdad que había tirado al palo Desde ahí había Había pegado al palo Esta es la misma Vale, si se repite en dos acciones Es que el juego se ha comido una No sé cuál Aquí teníamos Esta jugada con Guler El pase para Rodrigo Gómez Que desde la frontal Iba a pegar con pierna izquierda E iba a hacer el segundo gol Ego del Rayo Una buena combinación Cababinga que había saltado Militao que estaba bastante adelantado Estaba... No estaba parejo con la línea defensiva No sé por qué Y Raúl de Tomás Que con un zapatazo de esos Marcaba el 1-2 Se acercaba al Rayo en el marcador Pero en el 86 Este centro de Carabajal Esta volea de primeras de MAP Que lleva para adentro Y que significaba el 1-3 Ya dos de ventaja Se iba a acabar el partido Pero... MAP quería otro Recibía Giraba Y con el exterior El cuarto gol El tercero suyo Hat-trick Y otros tres puntitos en liga Que nos llevamos Y... Seguimos a la espera De que el Atlético se deje puntos Esperemos El MAP ha caído varias veces En fuera de juego No me he fijado Yo no sé Varias veces Varias veces puede ser dos Puede ser dos No sé cuántas han sido No sé Me da igual Ha metido tres goles Me da igual que se haya metido En fuera de juego Eh... Bellingham ha completado Mayor número de pases Sí, Bellingham está muy bien Gracias Bellingham desde ahí Asistiendo todo lo que puede Guler ha dado una asistencia también Muy bien Ha estado muy bien el partido Mira, once porterías Embatidas en catorce partidos Para... Para Courtois Que como digo Le ha metido un gol ahí al rayo Pocos goles Estamos encajando realmente A ver, si me meto aquí en traspasos ¿Hay alguna oferta? ¿O hay algo? ¿Veis? ¿Hay una oferta aquí? Me he metido... Me he metido por meter, eh Esto... ¿Por qué no me lo está notificando el juego? ¿Hay alguna opción de que yo... ¿Que yo he quitado? ¿De que me notifique esto? ¿O qué? ¿Aquí los ajustes igual? No Eh... No, aquí no es ¿Dónde es? Personalización avanzada A ver ¿Qué tengo yo quitado? Solo tengo quitado Los correos electrónicos Vale, voy a dejar los correos electrónicos También que me tenga Pero... Pero ¿Veis? Aquí en el correo No hay ninguna... No hay ningún mensaje de Oye, oferta por Álava Esto tiene pinta de que está bugueado A ver Esto tiene pinta de que está bugueado No puede ser que te manden una oferta Y que nadie te informe De que te han mandado esa oferta No sé A ver Que no voy a vender a ningún jugador ahora, eh Repito Pero no sé Cuando llegue al mercado Tampoco me van a notificar Es el miedo que tengo Yo que sé Yo que sé, tío Yo que sé Este juego tiene unas cosas más raras De verdad Eh... ¿Y esto ahora? ¿Ahora por qué me han parado? No lo sé Mbappé, Bellingham A ver Mbappé, Bellingham, Rodrigo En el equipo de la semana Vale, a ver Por partes Esto Eh... Oferta por Álava retirada Sí, para... Para informarme de que han retirado las ofertas Sí Pero para informarme de que ha llegado la oferta Eso no Pues no lo sé, tío Pues es muy raro esto Pues es muy raro Bueno, muy raro no Que está mal hecho Que está mal hecho Que probablemente está... Está bubeado Bueno, ahí van los jugadores que acaban contratos No me quitas la tarea No, no voy a renovarlos ahora Voy a esperarme a que empiece el mercado de invierno Y ahí ya, pues... Decidiré renovarlos O no Esto... Bueno, nuevos jugadores que van a ir incluyendo aquí Que me da un poco igual ¿Qué más? Mensaje de Camavinga ¿Quieres jugar? Sí Tranquilo Vas a jugar Y rueda de prensa Venga, vamos a verlo Vamos a ver esta rueda de prensa ¿Qué pasa? Mbappé ha sido clave Goles esperados de tu equipo En los últimos partidos 1.1 No, no, ya, ya Sí, he metido 3 goles ¿Qué me vas a contar? Precisión de los tiros Del 76% Es una precisión bastante alta 3 de cada 4 tiros Van a puerta Es una precisión bastante alta Y Carabajal de carrilero Sí, claro Sí, por supuesto Por supuesto que sí Vale, estos últimos partidos No estoy poniendo tanto a Hendrik Porque es que el último partido Que jugó Hendrik Fue el del Getafe Y le costó la vida Marcar un gol Y es que Mbappé Que va a 3 goles por partido O a 4 O a 5 Pues claro Es difícil quitarlo Lo único que podemos hacer Se me ocurre Yo que sé Meter a Mbappé en una banda O de media punta Mira, de media punta Puedo meter a Mbappé Vamos a probar a Mbappé Media punta Venga, vamos a dar minutos a Hendrik Luego Camavinga Me ha pedido jugar Pero si retraso a Bellingham Venga, voy a quitar a Mendy Que Camavinga juegue de lateral Militaus Oveni Me parece bien Rodrigo en la derecha Sí, podría jugar Rodrigo en la derecha Antes se descansó Vini Así que ahora debe jugar Modric quiere minutos No va a ser el caso Y aquí, en cuanto a roles Vamos a ver que ponemos a Mbappé La verdad No sé que ponerle a Mbappé aquí Segunda punta, supongo Sí Sí Totalmente Bellingham todocampista Junto con Valverde Camavinga Que sea carrilero ofensivo Y Osveni Defensa con toque creativo Vale, lo tenemos todo listo Para enfrentarnos, chicos Al Sevilla Jugamos en casa Juega Hendrik Mbappé Vinicius Rodrigo Bellingham, Valverde Qué once es este Qué locura Madre mía De nuevo del partido Ganamos 4-0 al Sevilla Goleada Escandalosa en casa Con un gran partido De los de arriba Gran partido de Hendrik Y de Mbappé Dos goles Para cada uno de ellos De hecho Ha metido los dos goles Jugando delante de los ambos Porque los ha metido Hendrik jugando De delantero Y luego ha cambiado a Hendrik Mbappé ha pasado a ser delantero Y ha marcado a los otros dos Esta era la primera Este disparo de Hendrik Que se iba al lateral de la red Al lateral de la portería Y aquí en la última Creo de la primera parte Buena asistencia Muy buena asistencia de Rodrigo Y el disparo de Hendrik Para hacer el primer gol del partido El segundo iba a llegar Tras esta jugada de Rodrigo Con Valverde Y ahí Hendrik Que recibía con pie a la derecha Reventaba al portero Su palo corto La verdad Fallo del portero ahí Más que acierto en el disparo Este... A ver este Este es un remate de cabeza Sin más de mini Y luego como digo He cambiado a Hendrik Mbappé ha pasado a ser delantero Y ha marcado estos dos goles Con este pase de Brahim El primero Disparo cruzado Para el tercer gol Y este casi un golazo El cuarto En el tiempo de descuento La última jugada del partido Mira Modric Vinicius Bellingham Todo de primera Y el disparo de Mbappé Quedaba en el palo Y que significaba El segundo Este tío es increíble Juega de media punta Lo saco Los últimos 20-30 minutos A jugar de delantero Y hace dos goles de delantero Yo que sé No sé tío Es imparable Es completamente imparable Pero también hay que decir Que Vinicius Cuando juega ahí También es bastante imparable Hay que reconocer Ahí el mérito también Para Vinicius No es solo cuestión de Mbappé Es que Mbappé Pues está muy bien rodeado también Ojo que muchos goles Se los inventa él Pero hay otros que Se le asiste bien Para que Se le facilite mucho El gol Valverde No sé qué La disciplina No sé qué Bueno Valverde Ha hecho una falta Que se le ha ido de las manos Y la ha sacado amarilla Ya está No pasa nada No pasa nada Seguimos 7 mensajes No 5 A ver qué pasa Los contratos No los voy a mirar todavía Calma venga Me agradece No sé qué Y Kilian Que sobre la posición No sé qué No te vayas a preocupar Por la posición Has jugado un partido de media punta Pues que Me apetecía poner a Hendrik Y ya está Tú vas a aprender el rol de contención Vale Perfecto Tiene ya pierna mala a tope Vale Pues vamos a entrenarle Filigranas Venga va ¿Algo más? Sí Jacobo Jacobo Marcador 2 Marcador 2 O defensa 2 La verdad es que me da un poco igual Es que me da bastante igual Méteme aquí otra vez Que me ha sacado esto Aquí Sin querer yo Me da igual marcador Que defensa La verdad Me da bastante igual Voy a ponerle a entrenar defensa Marcador Puede subirlo a nivel 2 También cuando quiera De momento Pues no va a ser el caso ¿Podemos darle al siguiente partido? Podemos darle al siguiente partido Que es la semifinal De la Supercopa de España Vamos a enfrentarnos A la Real Sociedad No me pares Oye Hay veces que me para Pero me para para no enseñarme nada A ver Igual cuando me para Si para no enseñarme nada Es que hay una oferta No No Pues entonces no se que significa Jugador recuperado ¿Quién? Rudiger Quizá lo reservo para la final ¿No? Quizá Quizá Mira Ha entrado en Mbappé Como centrocampista Someni Bellingham Y Hendrik Ha entrado en Mbappé Como centrocampista Porque ha jugado Casi todo el partido De media punta Aunque ha terminado Como delantero centro Recuperado Antonio Rudiger Vale Y aquí no hay nada más que ver Bueno Los contratos Que ya veremos ¿Se ha jugado la otra semifinal? No Vale Es que no entiendo muy bien esto Jugamos un domingo además Esto no Esto no va a ser así En la vida real Ni de coña Esto en la vida real Se disputa martes Son martes y miércoles Creo las semifinales Y el domingo la final O el sábado No sé No sé que han montado aquí Con la Supercopa de España No lo sé Mensajito de Rudiger ¿Quiere jugar? No lo sé Querer quiere Querer quiere Otra cosa es que vaya a hacerlo Nueva posición disponible Para kill el MAP Vale Mira Estábamos entrenando MAP de medio izquierdo Por si en algún momento Lo ponemos ahí Ya lo tenemos entrenado Como medio izquierdo Lo puedo entrenar Como MCO también Lo voy a entrenar Como MCO también ¿Vale? Porque al final Son las posiciones que tenemos No me sirve de nada Tenerlo como extremo izquierdo Si no va a jugar De extremo izquierdo Vamos a una rueda de prensa Previa a este partido De semifinales ¿Qué pasa? Carrilero ¿Quién? Carvajal Que sí hijo Que sí Carvajal puede jugar De carrilero Más Mbappé ¿Puede superar A la defensa De la Real Sociedad? Pues sí Hostia Está con la moral En naranja Ya se le ha puesto La barra Tío ¿Qué es eso? Está muy complaciente Parece Otra vez Que Carvajal Que sí Lo del carrilero Que sí Está repitiendo preguntas Me está repitiendo Muchas preguntas Hay preguntas nuevas Pero llega un punto En el que Parece que se empieza A repetir todo ¿Esto qué es? Victoria Bueno, sí Ok Vale, a ver El partido de este ¿Qué? Rudiger lo primero ¿Pero cómo vas a jugar Hijo mío? No, no, no Rudiger no puede jugar Posible Nada Vamos con 11 de gala Somerido central Y que me venga en el medio ¿Vale? No hay Mucho más que mirar Con este 11 Nos vamos a enfrentar A la Real Sociedad En este partido De semifinales De la Supercopa de España Y No debería ocurrir Nada raro Y deberíamos ganar El partido Así de simple ¿Hay algo que cambiar Aquí de banquillo? No puedo llevar a ceballos Sin más Vamos Al partido Real Madrid Real Sociedad Kylian 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 Bueno, bueno Kylian Que se va a meter Casi en la portería Marca el primero Vaya golazo Metido Me iba a quejar De que no se lo ha pasado Sabelinho Pero claro Es que se inventa esto Mbappé con Belligan Ju para el tercero Tío Es que nos metemos Hasta en la portería Los de la Real No reaccionan ahí Al descanso 3 a 0 Esto está finiquitado Simplemente Tomar con calma La segunda parte Cambiar a los jugadores Importantes Para que descanse Para la final Que será Pues en 3-4 días ¡Hala, hala, hala! Vaya entradón A Valverde Hostia, que guapa La animación del árbitro Fentando el penalti, ¿no? ¿Dónde va? Corriendo así Bueno, Marilla Es un penalti Con la casa Vamos, no sé La entrada que le ha hecho ahí Dio Le ha metido la pierna Ahí en la rodilla casi Va a tirarlo bien Vinicius Va al lanzamiento del penalti Porque Mbappé no está ya en el campo Vamos a ver Vinicius Para el cuarto gol 4 a 0 Se ha acabado el partido Se acaban las semifinales Y nos vamos a la final Después de golear A la Real Sociedad 4 a 0 Gran partido Comodito Y la final Pues Que lo más probable Es que sea contra el Barça Aunque bueno Está por allá el Atleti Club Y el Barça No está bien en esta temporada Pero me sorprendería Que no fuese el Barça El rival en la final Pues Pues no es el Barça El rival en la final El Atleti Club Ha ganado en penaltis Después de empatar a todos Pues mira Así vemos un rival diferente ¿No? El Barça lo tenemos muy visto Mbappé Que ha sido el MVP del partido Y lo importante ¿Cómo vamos a llegar físicamente Al Partido este? A ver ¿Qué plan les pone el juego Aquí a los jugadores? A recuperar ¿No? Mira A recuperar energía ¿No? A recuperar energía Hay algunos que no recuperaron A tope Van a acercarse A recuperar a tope Van a acercarse A recuperar a tope Bueno Con 90 y pico De forma Los van a jugar Evidentemente Vamos a avanzar Venga Que por cierto Es en Dos días después Es el Uno de enero Vale Hemos entrado en Uno de enero Hemos entrado ya En el nuevo año No hemos mirado Las estadísticas De la primera parte De la temporada Pero bueno Las miraré ahora Las miraré ahora Después de este partido Contra el Atleti Club De todas formas No ha salido nadie Ni hay previsión De que salga nadie En este mercado Vale El equipo Entiendo que está bien Ahora lo veremos Si podemos ir al partido Si A ver Que pasa Vale Nuevo torneo de canteras La rueda de prensa Es lo único que me interesa Y vamos a ver el rival también Vamos a ver con que once Sale el Atleti En mape Que si En mape tiene para superar A todo el mundo En mape puede superar A quien quiera Mola el complaciente Es que me da igual Que esté complaciente Si es que se la está sacando En cada partido No se No hay nada que criticar Fernando Mendy ¿Podrá parar A Nico Williams? Por supuesto Que va a poder parar A Nico Williams O a Iñaki No a Iñaki He dicho creo Si Nico jugará por la izquierda Mendy El rumor De que vas a dejar A Mendy En el manqui En el próximo partido No Ese rumor Se lo acaban de inventar No 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 Que no invente Que no invente la prensa Que no invente la prensa Tonterías Que Mendy va a jugar De hecho La única duda Es que pudiese entrar A Rüdiger Pero yo creo que no Aquí está Aguirre Zabal A la portería Unai Simón Mira Unai Simón Aparece lesionado Como la vida real ¿Se ha lesionado Aquí en el modo carrera? ¿Se ha lesionado En el modo carrera Igual que en la vida real? ¿O es que Ha empezado en el modo carrera Lesionado Como en la vida real? No creo que haya empezado En el modo carrera Lesionado Porque si no Nosotros también Habríamos tenido Lesionado a Lava No sé Bueno Aguirre Zabal A la portería De Marcos Paredes Vivian Yuri De Galarretas Prados Los hermanos Williams De las bandas Sancet De la media punta Y Gurucet Arriba Bueno Somos mejores que el Atletic A ver Somos mejores que prácticamente Cualquier equipo del mundo Pero sí Somos mejores que el Atletic Y esto No debería complicarse Ahora sí Es una final Hay que tenerle respeto Al rival siempre Y vamos a salir Con este 11 Que me venga en el medio Y Somini de central Sí Llevo a Ceballos Rudiger Que era la duda Sigue lesionado Está recuperado Pero no Ni tiene soltura Ni tiene nada Y Y no, no, no Que no Creo que no Creo que estando con esa lesión Todavía no puedo ponerlo a jugar Ahí vamos a poner Defensa con toque creativo A Somini Y por lo demás Lo tenemos todo listo Señores Vamos a enfrentarnos Al Atletic Club En la final Vamos a verla ¿No? ¿Completo o qué? Vamos a ver completa Introducción para esta final Segundo título Que nos jugamos En esta temporada Calienta a los jugadores Ahí lo vemos En el Atletic Club Iñaki Williams Es el que me enseñan por aquí Este es Sanchez creo que era Vinicius Por nuestro lado Jugamos de naranja La final No sé en qué estadio No me he fijado en el estadio A ver, a ver Cómo entran los jugadores Al campo Va un poco lento Esto de la introducción lenta ¿No? Está muy guapo Así para el vídeo Pero va un poco lento Ah, en el Real Arena Jugamos en el estadio De la Real Sociedad A la que hemos ganado Hace un momento Vale, mira Y coge el balón El árbitro Y nos vamos A esta final Que ahora bajar Como capitán De nuestro equipo El equipo preparadísimo Nada, nada, nada Estamos preparadísimos Para ganar esto Bueno Tampoco vamos a ver Esta completa ¿No? Hemos visto a los jugadores Entrar al campo y tal Pero esto ha comenzado ya Chicos Final De la Supercopa de España Segundo título En juego Buf, ya pasa colado Buf, Courtois Qué movimiento tan extraño Ha hecho Pero vale, lo ha sacado Venga, Kylian Buf, madre mía Estaba costando Estaba haciendo un partido durito Pero ahí está el gol De Kylian Mbappé Desde la frontal Para adelantarnos Antes del descanso Vale, pues al descanso 0 a 1 Estamos ganando Por ese gol de Mbappé Está costando esto Haciendo un partido duro El Atletic está llegando No está teniendo ninguna clara Porque estamos defendiendo Muy bien Pero Cuidado Cuidado Queda media parte todavía Vaya pasa filtrado Para Guru Z Que marca el empate Si lo estaba diciendo El Atletic estaba llegando Estábamos defendiendo bien Hasta que han colado una Es la última del partido Tiene un córner El Atletic Club Estamos en empate No van a marcarnos Ha tirado a Valverde Eso ha sido falta Uy, me llega a marcar Con Valverde en el suelo El tío que ha tirado a Valverde Y el cabrón que habría cogido Habría sido gordísimo Pues Nos vamos a la prórroga No esperaba llegar a la prórroga Pero así se ha dado el partido Tenemos un cambio más disponible Habría que quitar a Militaor Habría que quitar a Militaor Los de arriba aguantan bien Mirad como tenemos el once ¿Vale? Por si alguien quiere verlo Pues mira, pues así está la cosa He sacado a Lucas A Frank A Lava que sale ahora Ha entrado Modric Ha entrado Brahim Vinicius está ahora de delantero Rodrigo en la izquierda Vamos a ver Vamos a ver Que da ahora media horita Para intentar marcar un gol Y no ir a los penaltis Buena bola de Frank para Vini Fuera Buena bola de Brahim para Vini Vini que la va a tener Ya no puede fallar más Claro que no Gol de Vinicius en el 99 Y queda partido todavía No voy a celebrar mucho Que puede marcar el Athletic otro Final de la primera parte de la prórroga Estamos ganando 1-2 Y el Athletic no ha llegado A ver si controlamos esas llegadas Y nos llevamos esta final Ojo Sorpresa Acaba de salir José Luna El Athletic Uy Valverde Uy Valverde Voy a parar Aguirre Zabala ¿Dónde vas? Tiempo de descuento Esto se va a acabar Y ahora sí Nos vamos a llevar A la Supercopa de España Partido sufrido Que hemos tenido que ganar En la prórroga Pero ahí está Título Que nos llevamos El segundo De esta temporada Después de la Supercopa de Europa Y han marcado Pues bueno Los dos líderes de este equipo Mbappé Vinicius El tercero Si lo podemos llamar líder también Es Bellingham Que en alguno de los dos Ha asistido creo No lo sé Seguro que sí Ahí vemos a los jugadores Que suben a levantar ese trofeo Lo va a levantar además El capitán real del equipo Que es Luka Modric Porque ha salido en la segunda parte Y ha cogido el brazalete Y nada pues Bien ¿No? Muy bien Muy bien ¿Eh? Ha costado ¿Eh? Ha costado bastante Tío esta final El Athletic Club Nos ha complicado Mucho el partido Si hubiese sido un partido de liga Habríamos perdido puntos Porque hemos empatado Hemos empatado en los 90 Pero al final el título es nuestro Como digo Segundo título De la temporada MVP Para Vinicius Junior Y Bellingham Como digo Que ha asistido Lo tenía claro Que había asistido seguro Vale Pues Pues muy bien Entramos bien al mes de enero Entramos bien al nuevo año Y este va a ser El último partido Que hagamos hoy Ahora vamos a revisar Un poquito las estadísticas Hasta esta mitad De la temporada Y No sé si las renovaciones Si vamos a ver las renovaciones También Eh Militao ha ganado la batalla De titanes Si Militao ha estado muy bien Uy Están los jugadores Muy complacientes ¿Eh? Ah Esos militao bien Joder Claro Acaban de ganar un título Ah Acaban de ganar un título Que Que le puedo decir Que no Que lo habéis hecho mal No Lo han hecho bien Es una final Al final Aunque seamos mejores que en Atlética Había que Había que jugarlo Y había que ganarlo Premio del torneo Me da igual Y hay muchísimas tareas aquí ¿Qué pasa? Vale Esto que me importa Entre cero y nada Revisar plan de entrenamiento Que me importa entre cero y nada Porque esto está ya bien puesto Y ya está Vale Nos quedamos con solo dos tareas Ok Pues Lo dicho Aquí hay alguna oferta Porque esto de las ofertas No hay oferta Y espero que me avisen Si llega alguna Porque estoy un poco perdido Con ese tema Vale Vamos a ver Las estadísticas Hasta esta primera mitad De la temporada Tengo que quitarme la cámara Sí Sí Oye En el recuento total Aparecen los partidos amistosos No me jodas Aparecen los amistosos En el recuento total Tío ¿Para qué? ¿Quién hace eso? De verdad ¿Quién cuenta los amistosos ahí? Muy mal Muy mal En serio Muy mal Bueno Vamos a ver 18 porterías a cero De Courtois En 26 partidos Pero es que no son 26 partidos Contadlo Son 15 de Liga Más 5 de Champions 20 2 de Supercopa de España 22 1 de Supercopa de Europa 23 Está contando Los 3 amistosos Son realmente 18 porterías a cero En 23 partidos Locura Locura 2 en 4 para Looney Que es que aquí Te están contando mal Tío esto No hay que fijarse En las estadísticas generales Porque Esto de que te cuento Los amistosos No sé a qué viene Y nunca los han contado Es que no tiene sentido Que los cuente Los amistosos son amistosos Como su propio nombre indica No son partidos oficiales Y no debería contar Pero bueno Da igual Por aquí Jacobo ha jugado muy poquito Rafael Obrador ha jugado La Copa Espero que sea jugando Con el Deportivo en segunda Por ahí está Alaba Que ha jugado 18 partidos 15 ha jugado Rudiger Teniendo en cuenta Que 3 son amistosos Solo ha jugado 12 partidos Rudiger Pero claro Entre los problemas que tenía Y que se ha lesionado Pues ya me dirás Vallejo ha jugado Sorprendente Milita lleva un par de golitos Por aquí trabajaron Un par de asistencias 2-3 Someni O no Que aparece Mbappé ya Claro porque está de medio izquierdo 39 goles lleva en enero Madre mía 50 no Es que va a meter 60 goles 50 no Va a meter 60 goles ¿Dónde vas? 26 goles en 14 partidos de liga ¿Qué dices? 6 goles en Champions En 6 partidos La Supercopa de Europa Ha marcado En el único partido que hay 3 goles en 2 partidos De la Supercopa de España Barbaridad absoluta Es una locura lo de Mbappé Va a meter 60 Va a meter 60 O va a estar cerca A los 50 llega seguro Si no tiene lesión 3 asistencias Lleva por ahí Luka Modric Ceballos que ha jugado poquito Pero bueno es lo que hay 8-9 Lleva Valverde Que claro Si le quitas Dios que no entiendo esto De que te estoy contando Los amistosos Bueno yo que sé 8-9 Parece ahí que lleva Valverde 2-1 para Cavavinga Brahim Bueno no ha marcado muchos Pero lleva 10 asistencias Que está bastante bien 7-14 Jude Bellingham Está jugando de centrocampista De media punta Y está bien Está bien Si De hecho empezó la temporada Como interior Hasta que no ajustamos Este 4-2-3-1 Estaba jugando bastante De interior Más atrasado 1-3 Lleva Guller Bueno Tampoco está jugando Todo lo que debería Debería jugar más Lleva 13 partidos jugados Pero muchos son de De suplente también Hay que intentar Hay que intentar ponerlo más 15-18 Lleva Vinicius Que también va a hacer Número de locura Y va a reventar Sus propios récords 10-7 Rodrigo Es el tercer máximo goleador Y 9-8 Lleva Endric Que no está nada Nada mal Bueno Hay un MVP clarísimo Que no hay ni que mencionarlo Sembappé Que se la está sacando Luego Vinicius Está bastante bien Rodrigo Bien Aprobado Digamos Endric Bastante bien Para tener 79 de media todavía Valverde Bellingham Portando también bastante Desde el centro del campo Y en cuanto a asistencia Ya veis que los que más reparten Vinicius Bellingham También en Mappé Y aparece por ahí Brahim Incluso Endric Lleva 8 asistencias Que son bastantes Pero lo del Mappé Con 39 goles Eso Eso es caso Caso aparte Caso aparte totalmente Voy a guardar la partida Y vamos a negociar Las renovaciones Que van a ser Dos ¿Vale? Dos renovaciones Sin más No vamos a renovar A nadie más Porque No lo veo claro Todavía Y esas renovaciones Son La de Dani Carvajal Y la de Fernan Mondi ¿Vale? Son las dos renovaciones Que voy a hacer Porque el tema Vallejo No lo sé Lucas Ha bajado ya ¿Cuánto ha bajado De media Lucas? No aparece aquí A ver Aquí antes ha aparecido Aquí es lo de Este que pone aquí ahora Atributos Antes era de Desarrollo Y se veía lo que había subido Ha bajado un jugador Ahora no aparece Pero bueno Si lo miramos aquí En el estado No, tampoco sale Cuánto ha subido O ha bajado Pero Lucas empezó Con 81 Creo Ha bajado ya de media Lucas ha bajado ya de media Y tiene 33 Y Modric Tiene 39 Yo aguantaría más Esas renovaciones A no ser que Durante el mercado Bueno, durante Lo que queda de temporada Llega alguna oferta Y entonces nos planteemos La renovación Pero de primeras Dos clarísimas Carvajal y Mendy Y vamos a ver Con estas renovaciones Porque ya Os comenté Al inicio de la temporada Que el tema Del sueldo De Mbappé Es un problema El sueldo de Mbappé Es un problema Para las renovaciones Vale, Carvajal Me acepta un rol importante Hay que renovarlo Creo que dos años Para que la renovación Sea realmente de uno Diría que sí Diría que sí Cláusula No, no le voy a poner Cláusula a Carvajal Y cobra 260 Le voy a ofrecer 250 ¿Vale? 250 y un milloncito De prima Venga, está perfecto Quizá podría haberle pagado Incluso menos No, pues esta renovación Es por dos años No, error Vale Lo han corregido esto Esto antes Cuando renovabas Un jugador Que le acababa De contrato Un año No ampliaba No ampliaba Ahora sí amplía ¿Vale? Y ahora sí amplía Vamos a renovarlo Un año Lo que quería Solo quería renovarlo Un año Por eso estoy repitiendo esto Vale Quiero renovarlo Solo un año Y Hemos visto Que 250.000 Lo acepta muy fácil Así que voy a ofrecerle menos La verdad No vamos a ser tontos tampoco Todo lo que podamos ahorrar En cuestión de salarios Y tal Lo haremos A ver Importante Un año Vale Entiendo que ahora Esta renovación Sí significa un año De verdad No le voy a poner cláusula Y hombre Si me ha aceptado 250.000 Tan fácil Vamos con 200.000 240 Sin cláusulas Yo no quiero cláusulas Ni historias 230 Venga 230 Y esa prima 260 No, no Si al final Yo la había pagado bien Con 250 Espérate Que al final La había pagado yo bien Con 250 250 y un millón Es lo que le he pagado antes A ver No voy a ofrecerte Más que eso Vamos a ver Que no te voy a ofrecer Más que esto Que si me has aceptado Antes estas condiciones Estas condiciones Son las que hay Vale Renovado Dani Carvajal Por un año Vale Sí, es una renovación De un año Está todo correcto Está todo correcto Bien Y ahora Vamos a renovar a Mendy Mendy tiene 29 Así que a Mendy Sí que le vamos a renovar Más años No sé cuántos me va a dejar No sé cuántos va a querer el jugador Pero yo creo que 2 o 3 Por lo menos ¿No? 2 o 3 por lo menos ¿No? Y a ser posible Sin subida salarial Vale Mendy Importante también Vale Me gusta eso de que no me pida clave Vamos a firmarle 3 añitos 3 añitos Perfecto No voy a poner la cláusula En principio ¿Quieres cláusula? Vale Cláusula de 80 millones Esto va a hacer que cobre menos Nadie va a venir a pagar 80 millones por él Y ahora 220 de salario Vamos a probar con 2 Vale 200.000 Esta cláusula me sobra Y esto te lo bajo a 1 200 Vale Perfecto Pues Renovamos A Ferlamondi Hasta los Tiene 29 3 años más Hasta los 32 Una edad Todavía bastante Aceptable Carvajal Es que tiene ya 32 aquí 32 A partir de los 30 Real Madrid Renueva año a año Y es exactamente Lo que voy a hacer con estos jugadores Vale ¿Y ahora qué? Tema Vallejo Lucas Modric Modric ¿No se retira? A ver Es que si Modric No se retira Todavía tiene 85 de media Y no está Es que no está bajando Yo sé que está jugando poco Pero No está bajando de media Igual Igual un añito más Se le puede renovar Igual un añito más Se le puede renovar Lucas sí que esperaría Porque ya ha bajado de media Está en 80 De hecho Antes me ha parecido verlo en 79 Está ahí ya jugando entre 79 y 80 Aquí lo puedo ver ¿No? Está ya Que va a bajar a 79 Ya con 79 No me interesaría Y el tema Vallejo Es que claro Sí Renovado Vallejo ¿Para qué? Hombre Si en vez de salir libre Vallejo Le conseguimos colocar ahí Una cláusula Para venderlo Pues igual sí Pues igual sí Vamos a verlo Vamos a verlo esto Vallejo Venga Vamos a intentar colarle Una cláusula a Vallejo Y a ver si le bajo el salario también El objetivo de esta renovación Es bajarle el salario Y ponerle una cláusula Accesible Un año de renovación Sí No lo voy a renovar Más de un año No quiero más de un año Vallejo aquí Y le vamos a poner una cláusula ¿Cuánto voy a dejar ponerle? 8 millones Vale Le voy a poner 5 Tiene 3.900 de valor 5 de cláusula Y salario Cobra 92 Yo te voy a ofrecer 80 Vale 81 Olvídate de primas ni de historias 80 Y 200.000 87 87 80 80 Y 400.000 87 No, no me gusta eso 82 Y 260 Venga, va, va, va Hay que llegar a un acuerdo aquí, eh Jesús Jesús hay que llegar a un acuerdo 82 Sigo con 82, eh Y ya no te toco la prima Te dejo esa 87 Vale, no voy a insistir más Voy a bajar los 85 85 voy a aceptarlo seguro Ah, no, tampoco Esto sí que no me lo esperaba 85 Vas a aceptar Que no acepta 85, eh Ah, está tontorron, eh Venga, 85 Vale Último intento en 85 Porque no está bajando nada Pero tampoco está subiendo la tensión Quiere renovar, claramente 86 Para que no te salgas con la tuya Digo que no, eh Que se va a salir con la suya, eh De que sean 87 Joder, que mal va el menú este Siempre 86 Nada, tío Bueno, le pagaremos 67 Bueno, es menos de lo que está cobrando ahora Y la prima de contrato es bajita Vale, le colocamos una cláusula de 5 millones Y la idea, como digo Venderlo Vale, la idea es que Incluso ahora mismo en este mercado Si llega una oferta por él Eh Es probable que Es probable que se vaya Y nos queda Una renovación Voy a hacer la renovación de Modric Porque es que Modric Es que con 85 de media Es que, yo que sé Aunque pierda y acabe la temporada con 83 Es que con 83 la próxima temporada Sigue siendo bastante mejor que Ceballos Por ejemplo Luka Modric A ver, eso sí Relevancia Hay que ir bajándola ya Rotación Vale Esto va a hacer que se queje menos Un año de renovación Sí, no más Cláusula, no Le voy a poner a Modric Una cláusula para salir Sueldo Cobra 200.000 Esto hay que bajarlo Voy a tirarla a la baja A la baja total 160 No iba mal encaminado No iba yo mal encaminado Vale 160 Y un milloncito de prima Venga, va perfecto con eso 165 Y el milloncito ese de prima 165.000 Le hemos bajado de 200.000 Que cobraba Es que con esto Estamos ahorrando dinero Estamos ahorrando dinero Porque le estoy pagando menos Y la prima Sí, bueno Le he pagado un millón de prima Por renovar Vale, ok Pero ya está Vale, pues listo Listo Renovaciones hechas Hemos entrado al mercado Hemos visto las estadísticas De esta mitad de temporada Y ya solo nos queda Un jugador que acaba contrato Que es Lucas Al que Pues No voy a renovar Chicos, espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si os ha gustado Dejad un like Y nos vemos en la próxima Con la Copa del Rey Con el cierre de la Champions Algún partido de Liga Por ahí Va a estar sin duda Muy interesante No he visto la Liga Pero vamos Creo que no hay nada Que ver de la Liga Ha cambiado algo La clasificación Sigo a 3 del Atlético A 1 Mira, a 1 Se ha dejado puntos El Atlético de Madrid Estamos a 1 punto Perfecto Pues nada Lo dejamos aquí Nos vemos en la próxima Adiós Game over 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 ¡Gracias!